Todos los años, esta fecha significa un desafío de presentación de nuevos equipos, de nueva tecnología, para ir acompañando y ayornando el equipamiento y la acción de la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio a la demanda que tiene la comunidad en materia de transitabilidad, en materia de seguridad vial. Nosotros siempre decimos que los porcentajes que se pueden llegar a dar a conocer son meros porcentajes, nosotros tenemos que trabajar sobre la acción concreta, directa, el día a día, el minuto a minuto que desarrollan estos abnegados trabajadores de la Dirección de Tránsito, que tienen que lidiar muchas veces con la falta de voluntad o la falta de responsabilidad de los usuarios de la vía pública. Una de las grandes políticas de Estado que tiene el Intendente Chuli Jorge desde su primer día de gobierno tiene que ver con la transitabilidad, con la urbanística, con los planes integrales de reordenamiento de tránsito, con las 142 esquinas semaforizadas que se van concretando en estos 14 años, con los carriles selectivos y con los reordenamientos de tránsito, y todas las acciones que venimos llevando en pos de una mejor transitabilidad y una mejor seguridad vial dentro de la ciudad de San Salvador de Cujuy. Para nosotros es una sana costumbre venir a celebrar esta jornada de reflexión, estar aquí presente en la Secretaría de Servicios Públicos con todos nuestros inspectores, todo el cuerpo de seguridad vial, nos permite de alguna manera reciclar cada año y apoderar de equipamiento a esta dirección. Hoy se ha presentado con esta posibilidad que tiene la cooperativa 16 de noviembre, que es la que está a cargo del estacionamiento, de hacer aportes anuales que forman parte de nuestro convenio. Han traído un cuatrimotor que va a prestar funciones en el río Sivisivi y también en el Parque General Arias, o sea, el parque que está a lo largo de la Párroco Marque y de la Avenida Sabio, en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, control también de las bicisendas, control exhaustivo también de la seguridad que deben llevar aquellos que van en vehículos de este tipo. Todo esto tiene que ver con una política generalizada y con tener muy bien equipado este sector de la municipalidad, que es una cara visible de la preocupación que tenemos también de luchar contra ese gran flagero que son los accidentes viales.